Invitamos a Dilo y Déjalo Ir, este esfuerzo de más de 40 psicólogos disponibles para ti todos los sábados de diciembre en el Parque Morelos. De las 10 de la mañana a las 5 de la tarde puedes acudir y ser atendido en forma gratuita y estrictamente confidencial por alguno de nuestros psicólogos. Hay psicólogos para niños, guardería, todo está listo y disponible para que nos acompañes, nos platiques y lo dejes irle. Para platicar contigo aquello que esté obstaculizando tu bienestar, que quieras dejar ir y por supuesto iniciar un 2015 de una manera diferente. Dilo y Déjalo Ir.